Tú que nos has hecho renacer por el agua y el Espíritu, Señor. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Tú que enviaste al Espíritu Santo para crear en nosotros un nuevo corazón. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, tú que eres el autor de la salvación eterna para el hombre. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad.